de Sarmiento, Jonathan Pérez. Jonathan, ¿cómo le va? Muy buenos días, Omar Andrada, Canal 35, lo saluda. ¿Cómo le va, Omar? Buen día. Buen día a toda la audiencia. Bueno, lamentando, Jonathan, tener que llamarlo por esta situación, una vez más, los productores allí sufriendo los daños del granizo. Así es, Omar. Lamentablemente, nuestro departamento, una vez más, fue en este caso perjudicado, ¿no? O por esta tormenta del granizo, que comenzó aproximadamente a cerca de las 20 horas en la zona oeste de nuestro departamento, zona de Los Berros, y que fue avanzando hacia el este, hacia la zona de Mediagua, ¿no? Pasando por Cañada Onda, haciendo mucho daño en el colonio fiscal sur, afectando también, por supuesto, los distritos de Tres Esquinas, de Las Lagunas, de Cochahuá al sur, pero el epicentro, por un sitio de tormenta, la zona más afectada, ha sido el colonio fiscal sur, y todas las fincas y las rastras, ¿no? Ubicadas alrededor de Mediagua. Bueno, es lamentable, Jonathan, ¿no? Porque, bueno, el día pasado también llovió, pero fue solamente lluvia por la zona, no había caído granizo, ¿no? Exactamente, sí, sí, la tormenta del pasado lunes, martes, nos llevó a causar daños aquí en los tormentos, solamente fue agua, fue precipitación, pero en este caso no provocó daños. Pero, bueno, el día de hoy nos tocó, y la verdad que lamentamos mucho la pérdida de todas estas zonas que les mencionaba, porque han sido considerables daños, muy considerables. Jonathan, ¿qué cultivos son los afectados, digamos, en esta época del año? Saludo, Marte, entre cuerpos, no escuché. Digo, ¿qué? ¿Cuáles son los cultivos que han sido afectados fundamentalmente? A ver, hay zonas, como le decía, zonas epicentro, que ha sido todo en el fiscal sur. He visitado propiedades, ¿no?, esta mañana, con un daño total, menos 100%, total. Claro, hay obviamente fincas con menor porcentaje, pero muchas de ellas son fincas que, lógicamente, tienen un 80%, 70%, pero son daños muy importantes, son daños muy elevados. Cada productor, en el contexto que nos ubicamos indígenas, con la neumática de agua, con, bueno, obviamente con un elevado costo de los agroquímicos y demás, obviamente, se complica mucho más, mucho más la temporada y el resto de la temporada. Claro, ahí estamos viendo algunas imágenes, Jonathan, suponemos, por lo que vemos, muchas afectaciones en lo que son lo que es la vid, los parrales, supongo que también este otro tipo de cultivos, ¿no? ¿Qué más hay en esta época del año? Melón, se ha afectado también muchas veces, melón, descendía, y toda la chacra hortícola que haya habido, ¿no? Ya sea de huertas familiares, de chacras menores, también han sido mucho explicadas. Claro. Bueno, está vigente el seguro contra las contingencias climáticas, Jonathan, seguramente trabajarán en ese aspecto para que, bueno, los productores hagan las respectivas denuncias. Exactamente, el seguro agrícola ya está vigente, estamos tomando denuncias en este momento, desde la Municipalidad de Sarmiento, desde también el Ministerio de Producción, por lo cual debe dirigirse el productor con el RUPA actualizado, ¿no? Con la inscripción en el Registro Único de Productores Agropecuarios, y bueno, todos aquellos productores que tengan este número de RUPA van a poder efectuar su denuncio. ¿Han recibido ya alguna denuncia por ahí por el municipio? Estoy en este momento con siete productores, esperando para hacer su denuncia, en este momento. No sé por la oficina de la Dirección del Río y Contingencias Climáticas, pero aquí al menos en este momento ya tengo productores de temprano incluso, ¿no? Productores que ya se han dirigido por aquí por la oficina de producción para poder consultar y para poder efectuar la denuncia. Bueno, Jonathan, ojalá que llegue pronto también esta... Bueno, mientras más rápido realicen los trámites, las denuncias, llegará también seguramente la cobertura por parte del Seguro, ¿no? Exactamente, exactamente. Eso es lo que tratamos de comentar. Un poco que el productor agilice el trámite, que lo haga lo más rápido que se pueda, para que una vez que efectúe él su denuncia, los técnicos de la Dirección del Río puedan salir a territorio para hacer las tasaciones, ¿no?, de los daños. Eso, a esta altura que estamos, ¿hay posibilidad de recuperación de eso? Por ejemplo, ¿la vez de que se recupera la planta de los daños o no? Ya es irreversible. No, no, el daño que ha provocado es irreversible. Este año los productores que tuvieron pérdida del 80%, 90%, prácticamente no van a cosechar nada, porque de hecho va a ser nula su cosecha. Lo que sí tienen que preocuparse es en recuperar la planta, en tratar de, en lo posible, en las posibilidades que el productor tenga, de poder hacer alguna sustitución nitrogenada para que esa planta rebrote, para volver a formarla y poder tener una planta para el próximo año, ¿no? Para poder tener planta para la próxima poda y, bueno, la próxima temporada. Para colmo se da, Jonathan, esto en un contexto de crisis hídrica que, bueno, va a ser todavía más necesaria contar con el agua, ¿no?, para recuperar la planta, ¿no? Exactamente. Encima de todo este problema, claro, estamos frente a una crisis hídrica muy, muy importante, en el cual nuestro departamento es uno de los departamentos más alejados que tiene la provincia con respecto al recorrido, ¿no?, que debe tener el agua para poder llegar a las zonas productivas, por lo cual también es un problema y están trabajando junto a la junta de reglantes, a las comisiones reglantes, a la dirección hidráulica, pero bueno, obviamente contra la naturaleza no podemos hacer nada prácticamente, ¿no? Si no tenemos nieve en cordillera. Sí. Y, bueno, va a ser muy poco, ¿no?, el caudal de agua que pueda traer el río en estos momentos del año. Jonathan, le agradecemos por la información, por el contacto. Bueno, por favor, muchas gracias a ustedes por comunicar a su servicio. Muchas gracias, Jonathan Pérez, es el responsable del área de producción en el municipio del Departamento de Servimiento.